¿Qué es la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas? ¿Cuál es la expectativa que generó en la clase trabajadora de Estados Unidos la asunción de Trump y su retórica proteccionista y de creación de empleo? Pues quisiera decirte que la clase obrera, la clase trabajadora está unida, pero lamentablemente no es así. Sabemos que muchos de ellos votaron por Trump justamente por la razón que dijiste ahora, por las expectativas que él creó de traer a más trabajo, de preservar lo que había de trabajo, sobre todo de ciertos sectores donde prevalecen ese sector de clase obrera por el sur del país, la clase obrera blanca, sobre todo, y ha generado ciertas expectativas que no se ha cumplido. Muchos otros trabajadores y trabajadoras de la clase obrera no se comieron ese cuento, no compraron lo que él les quería vender y no votaron por él porque sabían que sus intereses económicos no necesariamente fueron representados por él, y eso lo hemos visto en el gabinete que él ha compuesto, que se compone de la cantidad de millonarios y multimillonarios en la historia de la presidencia. O sea que los intereses económicos que él representa y protege está bien, bien claro para todos, para todos, inclusive ahora yo creo que para la clase obrera que se está dando cuenta de que los intereses económicos son uno de toda la clase obrera, no importa las divisiones falsas y reales que se han creado, y se va unificando más y más cada día. ¿Y cuál es la realidad del trabajador migrante en Estados Unidos que entiendo es el más precarizado o el más vulnerable, digamos, y cuál es la expectativa también que genera Trump? Pues fatal, ahí estoy más pesimista, porque antes era la retórica durante la campaña de Trump que ahora se ha convertido en unas políticas bien concretas anti-inmigrantes, en ese sentido sí, él está cumpliendo su palabra, que es crear y promover políticas que expulsan a la comunidad inmigrante, que provoca y fomenta un estado de terror en las comunidades inmigrantes y eso lo hemos visto, sobre todo con los trabajadores en trabajos más precarios, donde no tiene mucha protección, y la retórica de Trump y ese sentir anti-inmigrante de que nosotros no queremos los inmigrantes como si no fuera el país fundado por inmigrantes, ha empoderado a patronos y empleadores a que también usen las mismas tácticas contra los trabajadores inmigrantes lo cual es, los tratan de reclutar con prometerles de que vengan a trabajar porque no van a conseguir en otro lado, que la van a tratar bien, que la van a pagar bien y después cuando van a reclamar sus derechos o exigen su sueldo que lo han robado pues ahí rápido lo aparecen en llamar a inmigración para que lo deporten o sea que es una manera de explotar y lo hacen contactar a impunidad porque ven al gobierno haciendo lo mismo entonces la comunidad inmigrante no solamente que ha sido explotada desde antes sino ahora ha creado un impacto y un efecto de cohibirlo de que no quieren reclamar sus derechos por miedo no solamente de que serán despedidos sino deportados o criminalizados Vos sos de Puerto Rico, sabemos que hay una profunda crisis económica producto entre otras cosas de una reforma laboral que impuso el presidente en un país que es satélite de la economía de Estados Unidos quería que me expliques la realidad digamos del país y de la crisis que vive La realidad es una brutal e invisible para muchos porque siendo colaboradores de Estados Unidos pues lamentablemente la realidad no sale más allá del país ni siquiera en los medios internacionales por eso agradezco la oportunidad de traer temas acá La crisis económica que está pasando en Puerto Rico es la más dura que ha pasado en la historia en la historia contemporánea de la isla una crisis provocada por mala administración pero también por los fondos y los bancos de Wall Street que ha endeudado el país a 75, más que 75, ya estamos, si se incluye lo de las pensiones y el robo de las pensiones para pagarle a los acreedores estamos hablando de llegar a 120 mil millones de deuda y cuál ha sido la respuesta en tratar a bregar con esa deuda impagable que se declaró hace dos años el mismo gobernador en aquel entonces es imponer medidas de austeridad que afecta sobre todo a los trabajadores y trabajadoras Puerto Rico es un país pobre, o sea que la mitad de la población vive bajo el nivel federal de pobreza vive con ayuda pública para la vivienda, para la comida, para las necesidades más fundamentales y en vez de reestructurar la deuda o tratar de negociar o renegociarla con los que endeudaron el país le está pasando la factura al pueblo puertorriqueño insistiendo en imponer medidas de austeridad, recortes a todos los servicios públicos a la educación pública, han cerrado casi 200 escuelas quieren cortar la mitad del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico que es una universidad pública que cuenta con 11 recintos por todo el país reducir el número de horas trabajadas por los trabajadores en el sector público quitarle días de vacaciones, pagar días de enfermedad cosas que se han luchado por décadas para lograr en la lucha trabajadora que ahí le estamos viendo quitar poco a poco cada día y el pueblo se queda entonces sin remedio y siendo colonia, Puerto Rico tampoco puede acudir a los mercados internacionales, regionales no puede desarrollar una visión para su economía más allá y depende lamentablemente de la economía de los Estados Unidos pero yo quiero, esto es un llamado también a la comunidad internacional de que extienda una mano solidaria a Puerto Rico que todos estemos pendientes de lo que está pasando ahí porque no es un caso aislado o sea, lo que está pasando en Puerto Rico nos afecta a todos y a todas y son políticas neoliberalas que estamos viendo implementadas por toda la región Bueno Natalia, te agradezco mucho el testimonio y bueno, gracias por venir Gracias 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 por ver el video.